¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo te has sentido que te ha recibido la ciudad de Laredo? Muy bien, antes de entrar al servicio exterior yo vivía en la frontera también, en la frontera entre Del Río y Acuña, ahí viví seis años. Entonces, yo como chilango ya conocía un poquito la dinámica fronteriza, ya me había empapado un poquito de las costumbres, de la calidez de la gente de aquí, del calor de la canícula. Entonces, ya conocía un poquito la región, no conocía Laredo, aquí nunca había venido, pero bueno, desde que llegué me doy cuenta que por lo menos estas dos fronteras son parecidas en cuanto a la amabilidad de la gente, en la recepción y me siento como en casa. Las personas que se encuentran en Laredo, Texas, ahora sí entrando al asunto de lo que es el apoyo que hagas como el consul de protección, que se encuentran en Laredo, Texas sin documentos, ¿por qué deberían acercarse al consulado? Pues mira, no solo la gente sin documentos. México tiene la red consular de un país en otro más grande del mundo. Nosotros tenemos 50 consulados en Estados Unidos. No es que haya uno en cada estado, sino que hay consulados en las ciudades donde hay mayores concentraciones de mexicanos. Por ejemplo, hay 10 consulados en California y 11 consulados en Texas. En Laredo tenemos el consulado general de México y todas las personas que están en Estados Unidos, mexicanas, independientemente de que tengan documentos o no, se pueden acercar a los consulados que les correspondan. En este caso, en Laredo, atendemos a gente mexicana con o sin documentos. Específicamente, en el caso de sin documentos, el acercamiento con los consulados normalmente es más en el aspecto de la asistencia y la protección consular. Es decir, en orientación sobre su interacción con las autoridades migratorias o policiales en general de la ciudad. La gente con documentos se puede acercar también al consulado para diferentes tipos de trámites, renovar sus pasaportes, si quieren regresar a México, hacer su homenaje de casa, etc. Entonces, el consulado ofrece muchísimos servicios en diferentes ámbitos a todos los mexicanos que lo requieran. Pero específicamente, el departamento que representas de protección. ¿Cuáles son los casos más comunes que surgen y algún caso que les haya llamado la atención particularmente? Pues mira, por ser un consulado de frontera, los casos de protección que más tenemos son los relacionados al ámbito migratorio. Y este se divide en varios supuestos. Por ejemplo, los casos de personas que cruzan indocumentados y son detenidos. Los casos de personas que cruzan indocumentados pero no son detenidos y no se han reportado ni a donde iban a llegar, ni en su lugar de origen, entonces hay que localizarlos. Los casos de personas que cruzan indocumentados y desafortunadamente pierden la vida en su intento de cruce. Los que son detenidos pero tienen cargos menores o los que son detenidos pero tienen cargos mayores. Entonces, son diferentes tipos de casos a los que se pueden enfrentar los conacionales. Nosotros lo que hacemos en todo lo que podemos, en la mayoría de los casos, es visitarlos o hablar con ellos por teléfono y orientarlos, pedirles información de sus familiares en México para nosotros notificarle a la familia, si así lo desea el conacional, notificarle que se encuentra bien pero que fue detenido y que no se ha podido comunicar, pero pues que está bien, ¿no? Porque mucha gente en México, la familia los espera con el pendiente, no han sabido nada de ellos y pues saben los riesgos que enfrentan, ¿no? Entonces les da... ¿Y hay abogados ahí en el consulado, en esta área? El área está compuesta por diferentes perfiles, entre ellos hay licenciados en Derecho, pero como funciona es que nosotros como representación del Gobierno de México no podemos representar ante las Cortes Federales a los conacionales. Lo que hacemos en ese caso es que tenemos, pues, contacto con muchos abogados que, pues, de renombre o que sabemos que por sus credenciales son muy buenos y ya sea que esté en contacto con el consulado, ya sea que sea por medio de que sean nuestros abogados consultores o por medio del programa de asistencia de asesorías legales externas, nuestro famoso PALE, en donde tenemos un contrato con diversos, pues, bufetes de abogados o abogados independientes para verificar diversos casos. Entonces lo que hacemos es recibimos un caso, lo analizamos y si tienen los méritos se lo turnamos al abogado, quien ya por medio del contrato que tenemos con ellos lo representa en la Corte. Hablando de un contrato, ¿el conacional tendría que pagar? No, de hecho para eso es el contrato. Nosotros en los casos PALE cubrimos los costos, las tarifas de los abogados. ¿Qué servicios jurídicos podemos encontrar ahí en el área de protección del consulado? Pues mira, en este caso del programa PALE, digo, es un programa en el cual se utilizan recursos para apoyar a la gente, pero a final de cuentas son recursos un poco limitados, o sea, tenemos la instrucción de nuestras oficinas centrales y del consul general de usar la mayor cantidad de dinero posible para ayudar a la gente, pero hacerlo de una forma inteligente. Entonces tenemos que analizar caso por caso y ya viendo si el caso reúne los méritos para tener éxito en la corte, etc., es que ya lo turnamos con los abogados. Y en este tipo de casos que turnamos pueden ser, por ejemplo, recibimos víctimas de violencia doméstica, que están aquí, bueno, allá en Estados Unidos indocumentadas, y tienen miedo de acercarse a la autoridad, o la persona que las agredió tiene su pasaporte y no se los quiere dar. Entonces la gente muchas veces no sabe qué hacer, cómo denunciar, qué beneficios puede tener como víctima, entonces nosotros los canalizamos con estos abogados para que los apoyen. Muchas de estas víctimas pueden incluso aliviar su condición migratoria. Bajo la ley de Estados Unidos hay ciertas visas que se les pueden otorgar a víctimas de ciertos delitos. Entonces, por ejemplo, víctimas de violencia doméstica, violencia sexual, ese tipo de cosas podrían llegar a verse beneficiadas por una visa. Consul, sabemos que Nuevo Laredo es un lugar de paso para los mexicanos y centroamericanos que buscan llegar, ahora sí que el sueño americano. ¿Qué deben hacer los mexicanos que se quedan a mitad de camino y sin dinero? Y que dicen, ¿a dónde me voy? Aquí Laredo no es como que un camino muy largo, a diferencia de Arizona, pero ¿qué se les recomienda o cómo entraría el consulado en apoyarlos? Pues mira, en el caso de que una persona, en su intento de cruce indocumentado a Estados Unidos, se vea abandonado en el desierto o ahí donde no, despoblado, donde no conoce, la recomendación que las mismas autoridades nos han hecho a nosotros es que les digamos que busquen un camino, una vía de comunicación, una carretera, las antenas que la misma patria fronteriza pone, donde tienen botones de pánico, entonces lo presionan y automáticamente se enlaza la llamada al 911, se mandan las coordenadas y ya pueden hablar por teléfono con la persona, dándoles más consejos para ese momento. Entonces, pues sí, como lo mencionas, desafortunadamente muchas veces son engañados, los coyotes no son sus amigos, o sea, están aquí por el negocio, entonces es una cantidad impresionante de dinero que manejan, entonces pues sí, digamos que en los casos de los que los abandonan, la gente corre mucho riesgo porque es muy peligroso, tenemos desafortunadamente este año registrados hasta 66 casos, hasta octubre de personas que fallecieron en su intento de cruce indocumentado a Estados Unidos. Esto engloba que cruzaron y se ahogaron en el río, por ejemplo, o deshidratados o en algún accidente vehicular, pero en su intento de cruce a Estados Unidos. Y eso, ¿cómo las personas y las familias, los familiares que tienen en México o incluso las hay que tocar también de centroamericanos, ¿cómo van con la familia o esperan a que la familia los busque? ¿O qué pasa ahí? Siempre tratamos de recabar la mayor información que podamos, por ejemplo, en casos de accidentes o de, o sea, cuando sabemos que la persona venía acompañada de un grupo mayor, gestionamos con las patrullas fronterizas y tratamos de que nos mantengan un poquito más de tiempo para que nos dé tiempo a nosotros de ir a entrevistarlos, ver si los conocían, si eran sus familiares, si por lo menos saben el municipio, el pueblo, el lugar de origen, y ya pues ahí ir recabando un poquito de información. Muchas veces encontramos que pues era el tío, entonces nos da el teléfono, o al tío pues ya lo van a regresar porque no le van a poner cargos, entonces el tío es el que les avisa a los familiares que nos llamen. Así es como lo hemos hecho. También la gente cuando ya lleva mucho tiempo de no saber de su familia, se empieza a preocupar y ellos mismos saben que van a las diferentes dependencias, ya sea estatales, municipales o incluso de la SRE en sus lugares de origen, en sus estados y municipios. Algo importante, ¿quiénes, y si no llevan identificaciones o se las quedaron estas personas llamadas coyotes, qué pasa ahí con ellos de que para no confundir que un centroamericano con un mexicano? Por ejemplo, ¿en caso de restos encontrados? En caso de que ya los detuvieron o los encontraron y que quieran o que se pongan en un plan, ¿qué harían ahí? ¿Cómo entra el consulado de que no me quiero regresar? Que digan, ya pagué, ayúdenme a llegar. Digo, me imagino que se topan con esas situaciones. Por ejemplo, si una persona, pero que no han sido detenidos. Sí, que fueron detenidos y que no traen identificación si son mexicanos o centroamericanos. Ok. En el caso de centroamericanos, pues los canalizamos con sus consulados. Nuestro marco, el marco legal que, pues digamos, con el que regimos nuestro ámbito de actuación es limitado a los ciudadanos mexicanos. Pero, pues, muchos países, todos los países tienen consulados en otros países. Aquí en Texas hay consulados centroamericanos, en McAllen está el de Honduras, en Del Río está el de Guatemala, en diferentes ciudades hay diferentes consulados. Entonces, en casos de centroamericanos, pues sí tendrían que contactar a sus consulados. En casos de mexicanos, por ejemplo, si hoy llegara un con nacional diciendo, ¿sabes qué? Pues lo intenté y pues no me detuvieron, ya estoy de este lado, pero ya me quiero quedar aquí. Nosotros no fomentamos la migración indocumentada. De hecho, la migración no la vemos como un problema, sino como un fenómeno el cual no hay que combatir, sino administrar. La gente, a final de cuentas, es quien toma la decisión de moverse y si lo hacen de forma regular o irregular. Ahora, nosotros como consulado, la persona ya migró, nosotros no le vamos a preguntar si lo hizo de forma indocumentada o documentada. Para nosotros es un con nacional, es un mexicano que se presenta a ver qué servicios puede obtener del consulado. Y pues ya dependiendo de qué solicitudes tuviera, es si lo podemos apoyar o no. También hablando de, bueno, que hay ese tipo de engaños durante la pandemia. Yo no iba a decir esa palabra, ¿verdad? Porque estamos así. Pero ha aumentado la violencia doméstica. Se uno reportaba aquí en Ovo Laredo, también en Laredo, Texas. ¿Ahí qué se puede hacer? Porque las denuncias muchas han sido de manera anónima. ¿Qué tipo de seguimiento se les darían a las víctimas que son violentadas físicamente por su pareja o en la misma familia? Pues mira, la atención que se le brinda a ese tipo de casos es integral. Entonces, vemos desde si necesita un pasaporte o una identificación la víctima, porque muchas veces las necesita para poder recibir otro tipo de apoyos. Entonces, digamos, si necesita ir a un albergue porque ya huyó o corre más peligro si se queda con el agresor, nosotros los podemos apoyar a que saquen su matrícula consular o un pasaporte. Vamos, si se reúnen los documentos, ¿no? Pero nosotros ya tomando el caso vemos cómo la podemos apoyar. Hay diferentes cosas en las que se puede tener un criterio más flexible. Y pues en casos de víctimas así, por supuesto que se trata de flexibilizar hasta lo más posible, ¿no? Sí, porque a eso huyen y no traen ni dinero para el pasaporte. ¿Esto los apoya el consulado? Sí, o sea, hay muchos programas de apoyo. Se le puede apoyar hasta económicamente, dependiendo de las necesidades que tenga. Pero sí, por supuesto. Y también se le canaliza con autoridad. Es decir, se le orienta sobre el proceso que debe de llevar con las autoridades, porque muchas veces es un requisito 100% que haya una denuncia para poder acceder a otro tipo de servicios, ¿no? O, por ejemplo, como te comentaba, que si se pueden beneficiar de un alivio migratorio por su condición de víctimas, se va a necesitar un reporte de la policía o de alguna autoridad. Entonces, nosotros los orientamos sobre lo que tienen que hacer. Y una vez que tienen ese documento, pues, ¿qué más beneficios pueden obtener? Por ejemplo, ir a un albergue, nosotros tenemos el contacto de muchos de nuestros aliados que tienen albergues precisamente de víctimas de violencia doméstica o violencia sexual. Lo canalizamos con nuestros abogados para ver el trámite de su documento por ser víctima, etc. Pero al acercarse a las personas que no tienen sus papeles en orden, digamos, no es igual a ya te vas directo a México. O sea, el consulado no los mandaría directamente a México. No, nosotros no intervenimos. O sea, ahora sí que la cuestión migratoria le concierne únicamente al gobierno de Estados Unidos. O sea, nosotros, para nosotros son mexicanos que están ahí donde tenemos una oficina. Entonces, independientemente de si son documentados o no, o sea, realmente es algo que no es relevante para que nosotros les demos una atención o no. Y tampoco intervenimos en si se van a quedar en Estados Unidos o si van a regresar a México. Se me hace esto bastante importante recalcarlo porque a lo mejor hay personas que en sus trabajos no están a lo mejor de que te vamos a denunciar que estás trabajando ilegalmente, etc. y sufren algunos maltratos, pero pueden acercarse al consulado para incluso poner una denuncia. Sí, claro. De hecho, y nosotros, como te digo, como para nosotros no es importante la condición migratoria para brindar el servicio, es decir, no es un requisito y ni siquiera la indagamos, más que para tener información del caso, o sea, para conocer bien la condición de la persona, toda la información que obtenemos es confidencial, no se comparte con ninguna agencia del gobierno de Estados Unidos. Es decir, somos gobiernos distintos, ¿no? La interacción que tenemos es de colaboración, ahora sí, no de compartir, digamos, información, ¿no? Y entonces, como nosotros no vamos a compartir información con ninguna agencia, la gente puede estar tranquila de que, aun cuando estén indocumentados en Estados Unidos, nosotros no los vamos a denunciar, nosotros no los vamos a deportar, no vamos a compartir su información con la autoridad. Incluso si la autoridad nos pregunta, que nunca ha sido el caso, si tenemos información de gente indocumentada, pues esa es información que jamás les compartiríamos, ¿no? O sea, pero te digo, no funciona así, o sea, nuestra relación a nivel, a los diferentes niveles de gobierno, y en este caso que sería el local, es muy cordial, es de colaboración, muy profesional, entonces, por eso puede estar la gente tranquila, ¿no? Hay una aplicación que comentaste que había que descargar, cuéntanos esa. Sí, esa aplicación se llama Mi Consulmex, está disponible tanto para iPhone como para Android, la pueden encontrar en la App Store, y es muy sencillo porque la descargan, no se tienen que registrar ni nada, y es un directorio de todas las representaciones de México en el exterior. Entonces, para los mexicanos que vienen a Estados Unidos, ahí van a tener el directorio de nuestros 50 consulados en Estados Unidos, en orden de cercanía, o sea, la aplicación los ordena de acuerdo a su ubicación geográfica, entonces, uno puede saber cuál es el consulado más cercano. Entonces, lo elige, y ahí se despliega el directorio, el teléfono de emergencias, 24 horas, el teléfono de atención en horario laboral, el teléfono para hacer citas de documentación, y alguna información de interés, nuestras redes sociales, y así pueden ver cada consulado. Entonces, es una aplicación realmente muy útil para quienes visitan Estados Unidos, ya sea Laredo o cualquier otra ciudad de Texas o de Estados Unidos, incluso Canadá, y como les decía, cualquier parte del mundo donde México tenga una representación, va a estar en el directorio. Excelente. Un ejemplo, vamos a poner, ahora sí que, público, estamos en Laredo, Texas, de visita, o en San Antonio, vamos a poner Laredo, Texas, provocamos un accidente automovilístico o nos chocan. Ahí, ¿qué pasa? Y tomando un paréntesis, haciéndole un poco más dramático al asunto, no traigo el seguro del carro, no lo pagamos. Entonces, ¿el consulado en qué manera nos puede apoyar ahí? Ok, pues mira, ahí la orientación, el apoyo que se le podría dar es de orientación, porque realmente no podemos intervenir. Si hubo un accidente y se provocó algún daño y se tiene que pagar o cubrir alguna multa, o sea, se tiene que hacer, y ahí el consulado no los puede apoyar, no los podemos, digamos, zafar de esa. O sea, si, digamos, así lo ameritara el caso y quien provocó el accidente se le presentaran cargos o algo, podríamos apoyarlo en cuanto a la orientación sobre su proceso jurídico, verificar que se estén llevando a cabo, que se garanticen sus derechos, etcétera, que se le asigne un abogado, pero no podemos intervenir, no podemos evitar que enfrente ese juicio, no podemos hacer que salga de la cárcel, por ejemplo. Bueno, ese es uno. Y si la persona que es mexicana y sabe turista tiene que ir a, tiene que, va a estar llevada al hospital y, bueno, igual a lo mejor no trae seguro, ¿de qué se recomienda? ¿Regresa a México o quédate en, que te atiendan en Estados Unidos? Pues mira, si está recibiendo atención médica aquí en Estados Unidos, digamos, de emergencia, y al final de cuentas no hay quien, digamos, como un aval o alguien que pueda cubrir ese costo y la persona no tiene la posibilidad, realmente tengo entendido que al final no tendría que pagarlo, o sea, en casos así, ¿no? En los casos de ir a recibir atención médica, pero que no son de una emergencia, el hospital sí podría negarse a brindar el servicio, pero en caso de emergencia se indaga posteriormente a la atención médica si la persona podía cubrir los cargos o no. Entonces, en una emergencia, pues al final de cuentas, si no tenían cómo pagarlo, pues realmente no creo que enfrenten una consecuencia legal. Ahí entraría primero lo que es derechos humanos, entonces. Me imagino que sí, y ya pues si la persona no radica en Estados Unidos, esperemos que pudiera regresar pronto a México, ¿no? Y mejorarse. Sí, es uno de los ejemplos de que no te imaginas que pueden pasar, pero sí pasan ese tipo de situaciones. Sí, ahí lo que por ejemplo hace el consulado e incluso de manera proactiva es pues concientizando entre la gente que sean responsables, ¿no? Que no manejen si tomaron, que traigan todos sus documentos, que el coche tenga seguro, o sea, ahora sí que hay que cumplir con las reglas y las normas del lugar al que estamos viendo. Entonces, si en Estados Unidos se exige por ley que el vehículo tenga un seguro de daños a terceros o lo que se exija, hay que tenerlo, ¿no? Acerdo, estábamos comentando respecto al área de protección que cuentas con un equipo amplio y que cubre cada área, ya sea violencia doméstica o de trabajo laboral. ¿Nos puedes comentar un poquito respecto a esto? Sí, claro. Pues mira, somos ocho miembros del departamento de protección, dos cónsules, tu servidor y el cónsul Horacio Munguía, y estamos a cargo de siete compañeros que realmente son quienes sacan la chamba, quienes visitan los centros de detención, quienes atienden en persona a los connacionales, quienes toman el teléfono cada vez que suena, quienes se turnan el teléfono de emergencias 24 horas, ellos son quienes realmente sacan la chamba, ¿no? Y pues cada uno se dedica a diferentes actividades. Por ejemplo, está el que se dedica a recuperar las pertenencias de los connacionales que son detenidos cuando cruzan Estados Unidos y traían, no sé, mil pesos o mil quinientos pesos, pues que a final de cuentas es dinero de ellos, o sea, que si no recuperan, se va a perder o va a pasar a formar parte del tesoro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, nosotros como consulado ofrecemos ese servicio en el cual las personas detenidas solicitan la recuperación de sus pertenencias y nosotros las enviamos a algún familiar de ellos en México o incluso si salen, digamos, pronto, se puede gestionar que se les entreguen en el puente internacional, por ejemplo, ¿no? Luego está la colega que ve los asuntos de víctimas de violencia doméstica o de abusos laborales o de violencia sexual o, digamos, en general, cualquier caso que pudiera requerir de la intervención o del apoyo de algún abogado o de alguna organización. Ella es la que se encarga del programa PALE que te comentaba, te digo, es nuestro contacto con estos abogados. Después está la colega que visita las estaciones de la Patrulla Fronteriza, la que está en contacto con nuestros compañeros, nuestros amigos de la Patrulla Fronteriza, a quien le avisan cada vez que hay un accidente, cada vez que hay una detención, cada vez que hay un caso que requiere atención prioritaria, digamos, por ejemplo, un accidentado, un hospitalizado, ese tipo de situaciones. Está el colega que ve los casos de los con nacionales que desafortunadamente fallecen en su intento de cruce y el que contacta a la familia, muchas veces le toca a él darles la noticia, los apoya en cuanto a la orientación y el contacto que pueden llegar a tener con la funeraria, con la oficina forense, sobre el proceso que tienen que seguirse para que los restos sean trasladados a México y que sean sepultados en sus lugares de origen. Hay un paréntesis. ¿Y eso el consulado no se hace cargo de esos gastos? ¿O está bien? Tenemos un programa de apoyo en el cual se analiza la situación de la familia y se les apoya hasta cierta cantidad. El presupuesto para ese programa desafortunadamente no permite que los apoyemos con todos los gastos que realmente a veces son un poco elevados, pero por lo mismo de que son elevados sí se les apoya con cierto porcentaje. ¿Algo que no te había preguntado aquí en la ITV que quieras comentar? Pues reiterar a la gente más bien que independientemente de su condición migratoria pueden acercarse al consulado. Nosotros no indagamos sobre su situación migratoria, no compartimos información con ninguna agencia ni con ninguna dependencia del gobierno de Estados Unidos. Realmente el servicio que brindamos es para los connacionales para, digamos, de alguna forma empoderarlos o ayudarlos a que su estancia temporal o definitiva en Estados Unidos sea mejor y que puedan cumplir con los requisitos que tiene vivir en Estados Unidos, etc. Entonces no tengan miedo, acérquense al consulado. Al consul Juan Carlos Mendoza le encanta decir que el consulado de México es la casa de los mexicanos en Laredo. Entonces, pues, reiterar ese mensaje. Y en los casos de personas indocumentadas también es muy importante que sepan una cosa es no tener un documento que compruebe una condición migratoria, pero eso no significa que la gente no tenga derechos. Entonces, es muy, muy importante. Los derechos no van de la mano con la condición migratoria. Cualquier persona que esté en Estados Unidos está protegida por la Constitución de los Estados Unidos. Sus derechos están protegidos por esa Constitución, entonces deben ser respetados, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que eso la gente lo sea. Le agradezco mucho a Consul González y público. Si tienen dudas, pues ya saben, se pueden acercarse aquí en pantalla, aparecen los teléfonos incluso de Mexitel, el consulado general y pues ahora nos llegan las preguntas para tener próximamente al Consul Carlos González de protección aquí en la XCD. espero que se haya sentido a gusto con la entrevista y la información, no se nos haya pasado por el momento. Digo, es algo bastante extenso lo que hace el consulado en cuanto a protección, pero, amigos, nos pueden hacer seguir, nos pueden hacer llegar sus preguntas. Muchas gracias, Elsa, y sí, con mucho gusto y a tus órdenes. Gracias, amigos, a la XCD y continuamos con más. ¡Gracias!